Continuamos en Expomóvil 2015 y me encuentro con Julio Martínez, gerente de producto de Chevrolet. ¿Cómo está? Súper bien, aquí emocionado en la Expomóvil ahora. Sí, lindísimo, todo está precioso. Y queremos saber qué ofrece Chevrolet para todos los que quieren comprar un automóvil acá. Bueno, ahora estamos bastante agresivos con Chevrolet, con la Expomóvil. Tenemos toda la gama de producto desde las SUVs, la nueva Trax Turbo, LTZ, magnífica. Tenemos también los sedanes tradicionales como el Aveo, el Sonic. Y sobre todo lo que tenemos de interesante en esta Expomóvil son nuestros acostumbrados precios súper especiales que tenemos desde las Expomóviles que estamos participando. Y ahora contamos con planes de financiamiento bastante agresivos, desde un 15% de prima para que la gente se acerque y poder que toda la gente que esté interesada en nuestro Chevrolet se acerque a ver nuestros modelos. Y que se lleve uno, no solamente a ver, sino que se lleve uno. Por supuesto, esa es la idea. Y qué bueno porque están promocionando un carro espectacular y lo tenemos acá al lado. ¿De qué se trata? Bueno, tenemos esta belleza de automóvil que es una leyenda de la marca, que es nuestro Corvette, nuestro Corvette 2015. Bueno, como todos saben, ya lo dije, es una leyenda de la marca Chevrolet. Es un ícono de la marca Chevrolet. Y ahora con la nueva línea, trae un increíble motor 6200 de 460 caballos de fuerza con 8 cilindros. Y bueno, una aceleración de 3.8 segundos. Es un carro rapidísimo. Es un carro rapidísimo. Aparte, qué hermoso. Así que invitarlos a todos a que vengan al stand de Chevrolet y puedan disfrutar de todas esas bellezas y ojalá llevarse un carro para la casa, ¿verdad? Así es. La idea es que nos visiten y que se vengan ya listos porque aquí vamos a ofrecerle todos los financiamientos disponibles para que se lleven un Chevrolet. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes.